No todos son éxitos y fracasos cuando se valora un año nuevo. También nos encontramos con todo tipo de cosas, de las más curiosas a las más raras. Centrémonos en este último tipo, que es lo más extraño y psicodélico que hemos podido ver este año. Aquí os tenemos preparado un recopilatorio. Empecemos por algo que es plato común en los últimos tiempos. Juegos rápidos que están creados para aprovecharse de un fenómeno del momento. En este sentido el rey ha sido Donald Trump y sus múltiples, múltiples, múltiples incursiones en el planeta videojuego. A destacar sus trumpiñatas o sus dos Make America Great Again y sobre todos ellos dos juegos mucho más memorables. Mr. President, en el que ejercemos de guardaespaldas del presidente Trump y nuestro favorito, President Eric VR. Las imágenes hablan por sí mismas, ¿verdad? La política ha sido un gran escaparate para contar historias. En este aspecto nos ha parecido interesante la idea del inminente Reptilians Must Die. El argumento, somos el presidente de Rusia y tenemos que viajar al futuro para evitar que los aliens dominen la galaxia, topándonos por el camino con Stalin o con una versión robótica de Putin. Más raro unos son Kimultor, Fight for Your Destiny o Cat President, Amor for Faith Union. Dos juegos muy diferentes. En uno hay que ser un francotirador que se infiltra en Corea del Norte y en el otro un adolescente que tiene que conseguir que se elija un gato de presidente de los Estados Unidos. Vamos a lo que estabais esperando, cacas, culos y pises. En este apartado os brindamos la oportunidad de jugar a Genital Jousting, un juego en el que nos enfrentamos a penes flácidos. Todo acción, vaya. Ya sin penes tenemos Where's My Mommy, la dulce historia de un pedazo de caca que busca a su madre en un intestino grueso. Qué bonito, por favor. También lleno de caca está en Steam There's Poop in My Soup, un juego que nos permite dejar de reprimirnos y empezar a hacer lo que siempre hemos deseado, cagarnos en la gente. Para no guardarnos nada dentro, Maddie Hates 2, en el que el objetivo es cagar a un escenario. ¿Estamos ya animados? Muy bien, pues vamos a desirvirnos ya del todo con juegos donde la estupidez es el cimiento de todo. Para empezar, My Name is Mayo, en el que aprenderemos a abrir botes de mayonesa. Para continuar, Mr. Masaji, un simulador de ligar a cambio de masajes reales con la vibración del mando. Y para acabar, The Coast are Watching, un juego de infiltración que le encantaría a Sam Fisher si la afición de Sam Fisher fuese la de empujar vacas en una granja para tirarlas al suelo. ¡Que todo puede ser! En el siguiente bloque nos metemos en camisas de once varas. Vamos a hablar de juegos que son raros pero que están bien. Empezamos con Porno Estudio Tycoon. Y sí, va de lo que piensas, pero ojo, en plan tycoon serio. En Badass Babes nos topamos con un juego más chavacano, un yo contra el barrio lleno de chicas malas en plan muy noventero, cuando en los noventa se puso de moda lo de los sprites digitales. Y por último, Hidden Forks, un juego curioso que aún no ha salido que nos propone un rollito donde está Wally en blanco y negro muy divertido. Ahora, para que no digan, nos ponemos educativos. Learn Japanese to Survive Iragana Battle nos enseña japonés mientras jugamos un JRPG de manual. Luego tenemos Super Markup Man, que nos ayuda a aprender programación web, o Social Interaction Trainer, que al menos nos intenta enseñar a comportarnos socialmente. Ojo, que algunos aseguran que desde que lo jugaron se han conseguido casar y tener hijos. Un hito para un juego que no lleva tanto entre nosotros. Ahora vamos acabando con juegos simplemente raros. Es algo que nos encontramos con títulos como A Blind Legend, un juego de acción en el que somos ciegos y por lo tanto solo oímos. Aracnofobia, un título que nos ayuda a luchar contra ese pánico que mucha gente padece. Death End Road, un juego procedural de conducción. Excavapalypse, un juego de matar zombies con excavadoras. Intensive Exposure, en el que nos convertimos en un exhibicionista de centro comercial. O Grown Dimension, The One Dimensional Platformer. El único juego de plataformas en una dimensión. ¡Loquísimo! Y no podemos despedirnos sin hacer una serie de menciones especiales a otros títulos como Pony Island, What's Under Your Blanket, Super Flipping Phones, Candies de Vivir, Incredible Tricky Lifestyle, Potato Thriller, Nube Squad, NSFW Nota Simulator for Working, Slap the Fly o Frog Fraction 2. Juegos con premisas que rozan lo enfermo, pero por el lado de dentro. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Banda en Televisión. ¡Nos esperamos!